Ha sido un acto inmenso, 5.000 chicos, 12.000 personas. Bueno, la verdad que los chicos con sus papás, con sus familias, disfrutando de este momento que es el compromiso. Años que se viene realizando esta jura con las distintas escuelas. Y hoy, la verdad que me llevo la satisfacción del compromiso, la solidaridad. Estos valores se pusieron en juego cuando juramos la bandera con nuestros niños. Un acto maravilloso realmente. Sabemos que la simbolización que tiene la bandera para nosotros, el territorio, el pasado, el presente, el futuro, para nuestros chicos. Felices de organizar este acto. Porque nosotros tenemos acá en La Matanza una intendenta que prioriza la educación, pero no en las palabras, en los hechos. Garantizó la institucionalidad, garantizó las banderas flameantes, garantizó el acercamiento y el cariño que le brindó. A cada chico que se acercaba, felicitó, le entregó medallas a cada chico. Y creo que esto es lo que vale y esto es lo que nos hace orgullosos a todos los matanceros. Estamos invirtiendo en escuelas, en arreglos de escuelas, estamos invirtiendo en construcciones de escuelas, estamos invirtiendo también en el tema de los bancos y las sillas para que los chicos puedan estudiar. Bueno, garantizando que la educación esté en marcha, que fundamentalmente los chicos tengan las herramientas para poder estudiar, para poder capacitarse, para poder aprender. La verdad que feliz, feliz por el cariño, feliz por verlos a ellos crecer y por poder ser parte de ese crecimiento y de garantizar ese crecimiento.